Si, mucha atención con la bomba atómica que se viene de parte de E-Sport ¿Por qué? Porque vos, vos, vos o vos que tenés la mano ahí pichín Te podés ganar un... Pará, 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 tranquilo, haceme zoom, ¿listo? Te podés ganar, pará, 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 pará Mirá el video de principio a fin porque invirtiendo solamente 10 segundos Podés ganar lo que viniste a buscar En su momento me llegó esta caja, por lo cual, la verdad, muchísimas gracias Me puso muy feliz También recibí estas cajas con camisetas hermosas Y también me puse muy feliz E-Sport, ¿dónde está mi caja de Toti? En serio, ¿por qué? Es el evento más importante del año El evento que todo el mundo desea tener su caja Para poder hacer un video, votar y compartir con sus fans Pero no me llegó No me llegó, por lo cual me las tengo que ingeniar Y hacer la votación de una manera muy particular Como capitán de FUT United Con todos los capitanes de América de FUT United He votado y hoy van a conocer mis votos Pero como no tengo caja Tengo algo que sé que muchos de ustedes desean Que es, alguien va a poder ganar un Toti a elección En muy pocos pasos Menos de 10-15 segundos Esta es la elección de arqueros Vos te preguntarás Seba, ¿a quién has votado? Yo creo que viendo esto Hay uno que va a chorear que es Courtois Pero sinceramente siento que le tengo que dar mi voto a Huguito y Doris Porque han salido campeón del mundo En el evento más importante del año Y han tenido una actuación notable con su Tottenham No solo el equipo, sino en forma individual Por lo cual el equipo de momento está así Chicos, quiero que respeten mi opinión Quiero que entiendan que hay muchos votos que ya están cantados Y a lo largo de esta votación Voy a dar testimonio de por qué estoy haciéndolo de esta forma Con lo que respecta a los defensas Los tenemos a todos acá Hay un montón de defensas Y por primera vez voy a votar a alguien Que jamás estuvo en el equipo Toti Como es Barane Barane no hay duda de que debe ser uno de los Toti Porque ha salido campeón del mundo Y viene de ganar nada más y nada menos Que un triplete de Champions con el Real Madrid Por lo cual Ramos tampoco puede faltar Y por más de que yo no lo vote Era obvio que iba a estar Ahora bien, me quedan las dos posiciones de laterales ¿A quién debemos votar? Pueden ser centrales, pueden ser laterales Pero por gustos voy a votar laterales Marcelo, jugador del Real Madrid Va a ser mi elegido como lateral izquierdo Muchos dirán, pero Seba Por como central Siento sinceramente que Marcelo Tiene que ser un jugador dentro de los Toti Porque también viene de ganar un triplete Con el Real Madrid También hay jugadores como un Titi Lucas Hernández Koulibaly Tripier Van Dijk Ni hablar Van Dijk sin duda es uno de esos jugadores Junto con Lovren Que uno dice Lo merecen Sí, pero para salir Toti De central No hay competencia alguna Con Barane o Sergio Ramos Por eso me voy a ir al otro lado Y como lateral Lo voy a votar a Kimmich El lateral del Barrier-Biulich Siento que tiene que ser un jugador Que merece ser puesto de Toti Chicos No quiero que ninguno de ustedes se enojen Porque lo tengo completamente claro De que muchos de estos votos No van a ser tenidos en cuenta Mejor dicho Van a ser tenidos en cuenta Pero no creo que ganen Porque este es mi equipo Pero pronto van a conocer El voto único Del FUT United America Ya tenemos al arquero Ya tenemos los cuatro defensores El mediocampo Y para arriba Hay muy pocas discusiones Viendo todos estos mediocampistas Explícame Como le decís a Kanté Que no puede salir en el Toti Es imposible Kanté es puesto fijo En el mediocampo Campeón del mundo Y porque dentro del juego No solo en la realidad Sino dentro de Ultimate Team Motivo por el cual Muchos de estos votos Van a ser finalmente Toti Kanté tiene que estar Cumple los dos requisitos Teniendo en cuenta esto ¿Cómo haces para dejar afuera De este equipo Al Balón de Oro? Es imposible Modric Fue uno de los mejores jugadores Del pasado mundial Viene de ganar triplete En Champions League ¿Cómo lo dejas afuera? Es verdad que Modric No es de esos jugadores Que dentro de Ultimate Team Es de los más elegidos Pero acá hay que ser honestos Modric merece estar Dentro del equipo Toti Para mí Y los voy a incluir El otro quizás Viene un poquitito más Por el orden de Ultimate Team Podría ser Pro Pogba Podría ser Casemiro Podría ser Dybala Podrían ser muchos De los que están viendo acá Ni hablar de Rakitic Pero mi voto Va a ser para el colorete De Blue Que ya estuvo En el Toti anterior Y para mí Siento que tiene que volver A estar en este Toti ¿Les puede gustar? No les puede gustar Pero siento Que tiene que estar En el equipo Toti ¿Pogba tendría mejor rendimiento Dentro de los Toti? Probablemente Pero siento Que ya estando Kanté Varane Y Huguito y Oris Podemos cortar y aflojar Con tanto francés Así está el equipo de momento Y falta el momento De mayor salseo quizás Hay dos jugadores Que es imposible Dejar afuera Pero imposible Messi y Ronaldo De ninguna forma Se los puede dejar afuera Y ahora queda Un solo lugar No tengo dudas Del que yo voy a votar No va a ganar Pero no tengo dudas De que no va a ganar Pero Sebastián Teniendo en cuenta Que es obvio Que no va a ganar Porque van a ganar Jugadores Que van a ser utilizados En Ultimate Team Necesita sentir La tranquilidad Moral Que lo votó Está Salah Está Mbappé Y está Griezmann ¿Cuál sería su voto En este caso? Quiero que sean sinceros En los comentarios Seba Te banco Pero yo hubiese votado A tal Mi voto Va a ser Para el campeón Del mundo Griezmann ¿Por qué? Porque siento Que lo merece Porque además Estuvo en la terna Al balón De oro Y no lo ganó Es verdad Pero siento Que no lo puedo dejar Porque ha hecho una temporada Viene haciendo Unas temporadas De la puta madre ¿Mbappé lo merece? Sí Lo merece ¿Mbappé va a salir En los totis? Muy probablemente Este Mbappé En los totis Porque viene Choreando En la votación Y estoy muy contento De que así suceda Debo blanquear Que me encantaría Que esté Neymar Y el pistolero Suárez Pero lamentablemente Son tres votos Para un montón De bestias De jugadores Estos tres jugadores Que están viendo Ahora en pantalla Son los tres jugadores Que yo Trabé Para la votación Del capitán De Food United América Porque todas las votaciones De México Argentina Colombia Y Chile Van a valer Un solo punto Esto que están viendo Ahora es el voto Que Food United América Ha variado Solamente un puesto En lo que he votado En el arquero Ubito Lloris Ha perdido Frente a Courtois El voto Y este es el equipo Que va a hacer Valer el voto De Food United América Amigos Hasta acá Tema terminado Este fue el voto Ahora viene la parte Que más les interesa El que quiera Ganar Un Totti A elección Para su equipo De forma intransferible Dentro de su cuenta Para jugar Hasta el hartazgo Lo único que tiene que hacer Como siempre digo Es ir a la página De Food United Con un solo clic Te registras Vinculas tus redes sociales Y que tenes que postear Tenes que realizar post En Twitter En Instagram O en Facebook En donde vos quieras Compartiendo De la forma Más original Chicos Es un Totti De la forma Más original Repito Un Totti A elección De la forma Más original No voy a regalar El premio Por regalar Quien no me convenza Queda descartado Quien lo haga Y comparta Su 11 Totti De la forma Más original Va a ganarse Este ítem Completamente Gratis Podés hacer un post Podés hacer dos Podés hacer tres Recordá que tenés que quedar Si o si Entre los 20 primeros Rankeados Y quien me guste más Lo va a ganar Delirá Explotala Hacé De estos post Algo cómico Serio Original Lo que vos quieras La elección es libre Pero no Se la voy a regalar A cualquier ¿Quedó claro? Ahora si amigos Like suscribirse Nos vemos en el próximo video Este video Me encantaría Que rompa el botón de likes Y si llegaste Y no me conoces Que te suscribas No Gracias por ver el video.